Este amor llega así de esa manera, no tiene la culpa Caballo de la samba, porque es muy despreciado Por eso no te perdonan Cuando el amor llega así de esa manera, no tiene la culpa Amor que cumplimenta, amor del desnanzado Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven, ven Belén, ven Belén El Que viviera de una presión de ir así No tiene miedo en el medio Tu eres mi vida, la fortuna que te estoy Porque el destino no te está pagado Lo mismo que fue ayer, lo mismo soy hoy No te encuentras nada Es imposible lo que encuentras de verdad Por eso un día no te encuentras de nada Lo mismo que fue ayer, hoy pienso en ti Vamos a leer, vamos a leer Que mi vida es una presión de ir así Vamos a leer, vamos a leer Que mi vida es una presión de ir así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!